Viajeros, aeropuerto La Aurora, ciudad de Guatemala, comienza una nueva aventura, nos vamos al norte del país. Un vuelo no tan largo, cortito, pero con una experiencia diferente, de hecho en un avión diferente. ¡Nos vamos! ¡Buenas, buenas! ¡Hola, buenos días! Estoy viajeros en un lugar que se llama El Remate, y más allá de estar en un lugar que se llama El Remate como tal, estoy literalmente caminando hoy en un pequeño muelle, frente al tercer lago más grande de todo Guatemala. Y no solo eso, lo que tenemos allá al fondo es el inicio de algo maravilloso, la Reserva de la Biósfera Maya. Estamos en el corazón del mundo maya, en el corazón del departamento de Petén, en el extremo norte de Guatemala, y a la vez en una de las orillas del maravilloso y majestuoso lago Petén Itzá, que se encuentra justamente al pie de la gran plataforma de Yucatán, a 33 kilómetros al sur de la gran ciudad de Tikal. El parque Tikal es una de las maravillas más importantes que tenemos en Guatemala. Viajeros, no puedo ocultar mi emoción, estamos ya efectivamente de manera concreta dentro del parque nacional Tikal. Yo tengo un poquito de información práctica que darles, lo primero son las entradas, obviamente acá hay una entrada que pagar, pero punto importante, primero no la pueden comprar por internet, no se puede comprar con anticipación, pero apenas pisen territorio guatemalteco, ustedes pueden ir al banco CHN cualquier lugar del país, cualquier banco CHN del país de Guatemala, y piden comprar su entrada para Tikal. Es la única forma en que pueden comprarlo entre comillas anticipadamente, ese ticket les va a servir para poder entrar al parque en un periodo de 30 días. Una vez usado, ya obviamente no lo pueden volver a utilizar, pero pueden estar prácticamente todo el día desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 5 de la tarde. A partir del año de 1955 se crea como parque arqueológico. En 1979 Tikal asciende a una doble categoría de patrimonio natural y cultural de la humanidad. Fue el primero en su categoría de tener doble título. ¿Y esto por la UNESCO? Por la UNESCO, sí. Y luego le sigue Calakmul, pero el primero en el mundo fue Tikal. Oye, viajeros, primeras sensaciones acá dentro del parque nacional Tikal. Calor. Calor, humedad. Así que tráiganse ahí agüita, líquido importante, que si tienen su botellita, ya saben, reciclable, poder traerla. Y nada, bueno, sigamos caminando. ¿Cuántas edificaciones mayas hay acá en Ciudad de Tikal? Tenemos aproximadamente 13.500 edificios. ¡Guau! Por lo tanto que una visita en Tikal por lo mínimo son tres días para recorrer lo que ha sido ya parcialmente descubierto por los arqueólogos. ¡Qué locura esto! Sí, esto es interminable lo que estamos haciendo. Lo que logramos ver es nada. Lo que logramos ver es una fracción. Sí, y eso. Lo que nos invita a venir y visitar Tikal más de una ocasión. Exacto. Porque haciendo algunos ejercicios matemáticos acá, podemos descubrir algo muy interesante. Nada más, Bea, hay siete monumentos, perdón, nueve monumentos de la base a la cima, ahí donde están subiendo, hay cuarenta peldaños y cinco plataformas. Si multiplicamos nueve por cuarenta, son trescientos sesenta, más cinco, trescientos sesenta y cinco los días del año. Venimos caminando y de repente Benito me dice, mira ya, qué locura más impresionante. El Templo del Gran Jaguar. Sí, el Templo del Gran Jaguar es un ícono en la arquitectura mesoamericana, que tiene más o menos mil trescientos años de antigüedad. Conocemos datos específicos porque en la parte superior de la puerta hay piezas de madera bellamente esculpidos. Obviamente es una madera muy dura y que esos textos jeroglíficos han sido descifrados. Conocemos el nombre del gobernante, Hazao Chan Kawil, pero el día de hoy nosotros lo vamos a llamar el señor Hazao. Es uno de los gobernantes más emblemáticos también porque gobernó cincuenta y dos años. Vamos a visitar la Acrópolis Central, que es la Casa de la Realeza. Ah, pero aquí vivía este señor Hazao. Aquí vivía la familia gobernante y aquí también habitó el señor Hazao Chan Kawil, uno de los políticos mesoamericanos más sobresalientes. ¡Qué impresionante esto! ¡Qué locura! Pero miren esto, la Acrópolis. Acrópolis Central. Acrópolis Central. Esto es un palacio. De hecho, esto en sí es una fortificación. Ok. Allá arriba están los palacios. Veníamos en el camino, de hecho, y se veía un montón de así, ¿no? Montículos como... Así es. En todos lados. Eso, la gran mayoría probablemente son vestigios de las construcciones mayas, ¿no? Así es. Prácticamente, Carlos, estamos caminando sobre la historia. Estamos caminando en lugares importantes donde caminaron grandes astrónomos, matemáticos, sacerdotes. Y aquí estamos en la casa de la realeza. Una recomendación, viajero. Ya saben que dentro de este recorrido estamos junto a Benedicto. Y ahí está mi recomendación. Creo que Tikal claramente no es un lugar para venir solo. Es un lugar que necesita que te puedan entregar mucha información. Que te puedan también realmente hacer entender no solo la importancia del lugar, sino que un poquito más antes. ¿Dónde estamos realmente? Desde esta plataforma de Yucatán en adelante. O sea, desde la extinción de los dinosaurios en adelante. Entonces, nada, mi recomendación, viajero, es que cuando vengan a este lugar, contraten a un guía local. Un guía que entiende toda la información de este lugar para que, de verdad, no vengan solo por venir, ni por sacarse una foto. Sino que puedan empaparse la cultura maya de la geografía de este lugar. Y toda la importancia también de un lugar como Tikal. Yo voy a hacer un alto aquí, ¿eh? Nos falta el ser humano que carece de conexión neuronal o algo así. José, José, no sé de qué país será, pero qué estupidez más grande. El primero fue un explorador que se llamaba Tioberto Maller. Él vino alrededor del año de 1905 en Tikal y fue el primero en poner su nombre, su firma y el año en que estuvo. Entonces, él fue el maestro de estas personas que son realmente gente que no tienen ni siquiera la más mínima educación. Exacto. Esto no debería de existir en los yacimientos arqueológicos, puesto que son una riqueza cultural. Exacto. José, no te quiero decir nada más, pero viajero, no. Vamos aquí bajando. Casi aquí va atrapado. Wow. Estamos en modo explorador, en pleno parque nacional Tikal. Avanza ahí. Y luego la sorpresa. Miren. Miren esto. Ya habíamos visto el templo del gran jaguar por detrás, pero ¿Plaza Mayor? No. La plaza mayor. La plaza mayor. Oye, sí estamos aquí mismo, en el mero mero corazón. Sí, en el mero corazón, exacto. El corazón del mundo maya. Aquí está, aquí está el eslogan de Guatemala. Viajeros, estar acá es una completa locura. No sé cuántas veces he dicho que esto es una locura, pero es que efectivamente lo es. Ya vimos el templo del gran jaguar por atrás. Ya lo vimos también por un costado, estábamos hace un momento parados por allá. Y ahora estamos acá, viendo lo imponente de este gran templo. Uno de los principales, o si no el principal, de acá, de toda esta ciudad de Tikal, en plena Plaza Mayor. Miren, 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 miren dónde estamos. En el eje central de los templos uno y dos. Este es el templo uno, el gran jaguar. Templo dos. De las máscaras. El de las máscaras. Porque está decorado, miren, con tres máscaras allá sobre la puerta. Más dos, aquí en este lado de las escalinatas. A mí me impresiona la cantidad de simbolismos que también tiene este lugar. Con los números, con la astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que los mayas eran personas o una civilización extremadamente culta, inteligente, estudiosa, observadora. Le dieron sentido a un montón de cosas que para nosotros hoy día ya son parte de la vida normal. Desde los calendarios, desde los astros, los ciclos del universo. Entonces, de verdad que es impresionante viajeros poder respirar esta cultura maya aquí mismo, en el corazón de esta cultura maya. Y entender algunas cosas que son extremadamente relevantes para la cultura maya. Entonces, bueno, les voy a dejar algunas imágenes viajeros. Vamos a seguir recorriendo junto a Benedicto. Vamos hacia el templo 4. El templo de la serpiente bicéfala. Rupa. Es el templo más alto del área maya. Tiene una altitud de 70 metros. 70 metros. Oye, ¿alguna época recomendada para venir acá a Tikal? Sería de noviembre a febrero. No hace frío ni calor. Ahora estamos en época calurosa. Está empezando más calor, sí. Sí. Y esta parte de Guatemala es la zona más calurosa de Centroamérica. Oye, ¿esto es un buen ejercicio venir acá? Esto es un promedio de 12.000 pasos. 12.000 pasos, un recorrido en Tikal. ¿Qué tal? Sí, de 7 kilómetros. Apá. Bueno, es una buena actividad deportiva. Entonces es importante el desayuno. Por eso, sí. Un buen desayuno, buena hidratación, caminar y luego un buen almuerzo. Así es, definitivamente. Oye, el edificio más alto de todo Tikal. ¿O no? Sí, así es. ¿Cuántos? 70 metros. 70 metros de altura. Y acá va a terminar, viajeros, esta excursión por este parque nacional. Y más que este parque nacional, el corazón de la cultura maya. Primera vez que viniste acá a los 8 años, ¿no? A los 8 años. Con fiebre y todo, pero dijo, ahí tengo que estar. Y nada, miren. No hay imagen que vaya a poder realmente demostrarles lo increíble y maravilloso que es este lugar. Impresionante, de verdad. Así que nada, nos despedimos desde acá, desde la altura de Tikal. Del Templo 4. Del Templo de la Serpiente Bicéfala. Así que, bienvenidos a Guatemala. Eso. Nos vamos, viajeros. Ya saben, si les gustó este video, lo comparten, le dan like, comentan, etc. Todo eso, aquello, todas esas cositas que ustedes ya saben que tienen que hacer. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós.